hola hola bienvenidos al blog de elli hoy os traigo unas compritas que he hecho un par de cositas de mercadona una cosita de aliexpress y el resto de primor y droni sobre todo de primor así que nada vamos a empezar con las compritas y ya sabes si te gusta el contenido dale like suscríbete de todas esas cositas déjame un comentario que me encanta leeros y responder todo eso empezamos con mira vamos a empezar con lo de mercadona porque esto tiene tiene tela a ver cómo os explico mirad compré este rímel de mercadona de deli plus volumen y curva xl a ver súper bien os enseñar el cupillón veis que es como 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 si el mismo cupillón diera la vuelta sobre sí mismo vale está muy bien el cupillón creo que es muy buena idea el problema de este rímel es que es tiene tanto cepillo tanta tanto pelito que alarga mucho eso sí que es cierto volumen y curva xl es cierto que da mucho volumen y alarga muchísimo muchísimo la pestaña y la tiñe mucho de negro pero tenéis que después tenéis como que pasar otro cepillo para quitar los grumos de este cupillón vale o sea tema alargar y teñir muy bien un 10 pero deja mucho grumo así que bueno lo estoy utilizando es el que lleva ahora mismo puesto bueno no se nota nada en cámara vale pero bueno yo estoy muy contenta con él el tema es ese el tema es que bueno luego hay que hay que trabajarlo mucho hay que trabajarlo mucho y por último de mercadona esta vez tengo un corrector de deli plus se llama cover fix cover and fix y tengo que yo me he cogido el tono madre a ver si veo el tono que sólo había un tono no pues no lo pone no puedo decirlo así número 2 perdonar el cupillón es así es muy suavecito y muy esponjoso vale y la verdad es que me está gustando es modulable vale o sea le puedes dar una fina capa y luego otra capa encima al principio me lo ponía con 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 pincel pero he pasado esponja un poquito húmeda porque me está yendo mejor con esponja eso sí yo tengo mucha línea de expresión vale porque son muy expresiva entonces tengo que retocar me muchísimo eso sí que me tengo que retocar mucho durante el día porque va cuarteando no tengo que ponerme más producto pero con la esponja un poquito húmeda ya desde por la mañana me dura todo el día así que me tengo que ir retocando así que lo tengo que decir es muy cubriente pero en mi caso tengo que ir retocando también es verdad que tengo mucha línea de expresión a ver voy a sacar porque tengo aquí las bolsas y voy a sacar todo lo de una para ver si me encuentro lo de druny mira de druny cogí por 80 céntimos esto esto de aquí este aplicador para dar masajes facial disco limpiador facial vale me costó 80 céntimos o sea tengo uno que me lo compré por aliexpress pero la verdad es que éste me ha funcionado súper bien si queréis los links de aliexpress decírmelo porque los tengo y os los podría dejar porque me costó más barata por aliexpress vale luego me quedan me compré también este este delineador de labios de la marca essence por un euro vale es menos no es este marrón de aquí un marrón oscurito entre marrón rojo oscuro me gustó mucho el tono vale esto es de druny y vamos a pasar a aliexpress mirad en aliexpress me pedí este labial ponía que era permanente que era resistente al agua que bueno pues súper bien o sea mi costó creo que un euro 80 no sé una cosa así súper barato súper barato súper barato el packaging chulísimo y aguanta mucho en los labios mucho de verdad aguanta mucho o sea yo pensé este pone que es rose mate rosa bueno rose mate líquido lipstick viene en dos milímetros y dos milímetros y medio sí y bueno os lo voy a enseñar y vamos a hacer un pequeño swatch mirar el bote es os lo juro el packaging es que por lo que vale el packaging me parece sea precioso si para el 11 del 11 lo tenéis que dejar en la cesta de verdad os lo aconsejo es súper cubriente y el bueno tener más colores vale pero bueno el color que yo me cogí es este entonces tienes que quitar con agua micelar si no si no han pasado muchas horas que te lo has quitado ya sabéis que si comes algo de aceite con un labial fijo lo que es el aceite lo va eliminando vale pero si no comes nada de aceite y lo tratas así un poco bien que no haces mucha cosa con él dura horas el color y el packaging me parecieron buenísimos por el precio que tiene y hay más colores por si lo necesitáis ya os digo si queréis el link me lo dejáis venga vamos a pasar a droni hay a droni perdón a primor que hay más cosas vale en primor voy a empezar por aquí mirar en este tinte del pelo me ha costado 1,99 o sea es que ya no me compro ni el del mercadona que vale tres con algo o sea a ver yo soy una persona que tiene bastante gana vale y claro encima llevo el pelo negro he intentado pasar a otros colores pero misión imposible o sea me gusta el pelo negro y no me sé ver con otro no me sé ver con otro color vale entonces qué pasa que me crece mucho mucho el pelo muchísimo yo me tendría que teñir cada semana para que no se me vieran nada las canas de hecho me teñía hace menos de una semana y si me ves de cerca te fijas ya se me ven las canas ves algo mira es genético y es lo que hay entonces qué pasa que yo no a no ser que vaya a una peluquería me teñan la pelu vale que entonces ya me da un poco igual lo que es para teñirme yo en casa que me teño cada semana y media dos semanas como mucho no puedo aguantarlo más ya es que me da un poquito igual el tinte entonces lo que busco es precio hombre que el tinte vaya bien o lógicamente no pero busco precio porque porque me bebo el tinte o sea es que ya no me veo ya ya me entendéis vale o sea llega un momento en que utilizo tanto tinte que un bote me dura lo mejor tres veces antes me hacía toda la cabeza todo el pelo pero ahora solamente ya me hago la parte del casco porque sólo para canas y y super bien su botecito monísimo el tinte su su bueno su bálsamo que viene bastante lleno y sus guantes y viene otra cosa es verdad no me acordaba y viene el serum o sea perdón yo por este precio es que lo he comprado ya varias veces y estoy muy contenta muy buen resultado aquí cosas súper importante súper importante sabéis que yo no sé si os teñeis de oscuro sobre todo de negro cuando te tienes de negro claro yo tengo mucho pelito por aquí porque la entrada no por esta parte de aquí tengo mucho vellito bueno supongo que es normal bueno pues qué pasa que me tengo que entrar el tinte muy adentro para tener este vello entonces cuando me quito el tinte como me lo dejo tantísimo rato porque un día se me cae el pelo me lo dejo tantísimo rato la piel se me tiñe se me pone negro azulado y no tengo manera de quitarlo sé que hay productos específicos vale pero bueno ahora mismo la verdad es que no lo tengo y tiro de cetona cosas así pero bueno me doy hace un poquito me lo quito qué pasa esto apenas deja marcha mancha y sin embargo me tiñe el pelo perfectamente como cualquier otro tinte como cualquiera de marca porque las he usado todas los he usado hasta ahora no me sale el nombre hasta los vegetales estos de que son tierra que te pones la cabeza pues hasta estos se llama miss magic vale pues para mí un 10 de producto ya os lo digo bueno venga qué más mirar he comprado por un euro este bálsamo a veces puedo decir la cantidad que lleva es que es no sé con lentillas se supone que veo bien pero de verdad de verdad que lo hacen tan pequeño que es que es imposible bueno lo he comprado de fresa vale vale un euro en en primor lo tienen en la caja hay de hay de más más olores hay de azul hay lila hay rosa y luego está este de vainilla que es lo que yo tengo abierto vale el de vainilla huele a vainilla pero huele a vainilla pero tiene más como a cremoso no sé olor no sé bueno es un un exfoliante de labios no sé si podéis apreciar que dejas y los granulitos y funciona el otro día una amiga iba con ella la primor y le digo vale lo negro llévatelo que vale la pena total que se hizo el exfoliante y se fue hasta fotos para instagram porque dijo es que es verdad que funciona o sea le dejó la piel del labio bueno total que yo me estoy poniendo el exfoliante una vez o dos a la semana a lo mejor me estoy pasando pero es que a mí me funciona muy bien porque yo soy además de morderme bastante el labio y con esto lo estoy evitando mucho entonces este los enseñó este porque sé que tengo abierto pero que ahora he comprado el de fresa vale el de fresa no sé cómo huele lo tengo cerrado como tengo este por acabar y lo tengo bastante entero no quiero abrirlo para que no se me seque o caduque todo eso vale entonces después me estoy poniendo una mascarilla de la dante por las noches incluso para estar por casa también me la estoy poniendo y bueno he notado una diferencia en el labio impresionante luego en primor bueno no hace falta que os diga más primor porque todo lo que me queda es de primor vale me compré este pintaguñas de essence en azul metalizado me costó 1 con 99 es de gel es un azul metalizado bueno normalito la primera capa te deja la uña casi transparente tienes que trabajar un montón y darte una segunda capa y trabajarlo bien para que te quede un color ahora eso sí en la segunda capa queda precioso os lo enseñé por una historia de instagram y muy bonito el tono que deja una vez trabajado bien trabajado al tono es precioso y luego me compré porque en mercadona están mucho más caras están como un euro un euro y algo más caras me compré las gotas secantes de essence vale que creo que están a 2 99 o 2 89 o algo así y la verdad funcionan bastante bien no son la panacea pero funcionan bastante bien que más que más luego compré por un euro esta cremita a ver si puedo abrirla es que está cerrada es una crema de algodón para el cuerpo es una crema para bueno que deja la piel radiante vale eso me costó no sé si lo he dicho un euro un euro y algo es bueno para tenerla para que sobre todo para que mis hijas cuando jugamos con ellas que hacen spas y cosas así entre ellas y juegan a peluquería y tal pues bueno para que tengan una crema un poco que esté un poco bien y bueno y no se pongan cualquier cosa luego cogí en la parte de la entrada de primor que hay básicos por desde un euro me cogí estos pintauñas que se llaman will and young me cogí este marrón y me cogí este rosita el rosita no sé por qué me lo cogí porque yo no soy de estos tonos pero bueno bien este marrón espectacular me encanta como deja la uña aparte si luego te pones bueno claro lógicamente si luego te pones un top coat encima te dura bastante o sea es un pintauñas que a pesar del precio dura bastante a ver siempre hablando de que es un pintauñas que no es de larga duración hablando que es un pintauñas normal vale pues a lo mejor dura un poquito más que otro no que otro de yo que sé de otra tienda de un euro vale pero bien muy bien para lo que vale bien luego cogí esta mascarilla por un euro es una mascarilla capilar marca marion es un tratamiento de aceite de coco y viene con el gorro me quedé muy loca porque digo es que viene hasta con el gorro y a ver si consigo no hay español por ningún lado me parece no no hay español bueno pone que es un tratamiento de que tienes que calentarlo y tenerlo unos 5 minutos no 30 minutos y tenerlo 30 minutos y bueno luego lavarte con champú ya os contaré por esto es por instagram sí que aquí abajo os dejaré os dejo siempre mi instagram vale por si queréis ir a visitarme abajo en la cajita de información os dejo siempre mi correo por si queréis alguna cosita o alguna pregunta o alguna cosa y también os dejo mi dirección de instagram para que podáis ir a ver las cositas que compro y que preocupéis luego me he comprado esto es un de la marca yuti bueno para los ojos son unos parches para los ojos un euro ya os contaré una amiga se los compró esta marca sí iguales pero se los compró una caja que venían tres tres cuatro pares y nada pone que los tienes que tener unos a ver los tienes que tener de 15 a 20 minutos y en tres minutos se los tuvo que quitar y tirar a la basura porque dice que le ardía la piel le quemaba tengo que probarlos no lo sé no sé cómo funcionan yo os lo diré vale luego me compré esta mascarilla que me hace mucha gracia de la marca revuele que revuele por cierto a mí me gusta mucho he tenido mascarillas y y exfoliantes de piel de cara de revuele y para mí la marca yo estoy muy contenta bueno es una mascarilla que te la pones y hace efecto efecto burbuja vale por lo que he visto a la que hace el efecto burbuja y vuelve a reducir es el momento de quitarla vale revitaliza y hace lifting lleva ácidos frutales para neutralizar los radicales libres de garantizar el envejecimiento y ayuda a aumentar la producción de colágeno muy bien pone que utilizar una o dos veces a la semana bueno yo lo voy a utilizar esta vez veremos cómo funciona porque tengo tantas mascarillas que tengo que empezar a usar bueno tengo que empezar a usar que tengo que usar que tengo todavía que utilizar para probar cómo va porque en os enseño unas mascarillas de primar y tengo que y tengo que bueno ayer probé una que por cierto no me gusta nada que es la hidratante en la que viene en un paquete azul no me gusta nada bueno aquí tenemos una desea desea ya no sé si lo pronuncio bien lo pronuncio mal no sé pero la marca me gusta mucho mucho 80 céntimos vale mascarilla facial mascarilla facial libre de aceites para pieles grasas reduce los poros hidrata y suaviza la piel básicamente vale yo la quería pues eso lleva minerales y todo esto vale la verdad es que a ver tampoco me quería gastar mucho más en una mascarilla que de un solo uso entonces bueno luego hoy me he comprado por 3,99 veremos a ver cómo funciona esta crema a ver vamos a abrirla que viene el paquete muy encerrado que bien se abre súper fácil el paquete es éste bueno sí se llama amber amber ay lleva protección solar 30 hay qué bonito es el paquete es que no lo había abierto allí mira qué cosa más bonita si es que por 3 euros con 99 yo no sé lo que vale la crema pero ya el envase hoy viene viene bien muy bien sellado pero lo vamos a abrir porque huele súper bien me gusta es una crema muy hidratante es pesita y penetra muy bien en la piel muy bien me gusta os cuento os cuento que lleva porque me tirado de rato quería una crema especial para tal y me he tirado de rato no está en español pero bueno más o menos intento lleva micro colágeno extracto de ámbar alisa las arrugas hidrata reafirma vale más o menos es que prefiero leerlo en francés o en un o en inglés vale más o menos pues es esto que aligera la piel ayuda a unificar el tono y la firmeza vale perfecto pues bueno muy bien y lleva protección 33 con 99 vamos a probar ya os contaré lo mismo no me gusta nada huele muy suave huele muy bien y la la base me ha gustado luego me he cogido esta que se le va a coger también mi amiga y al final me la he cogido yo es un serum contorno de ojos iluminador un euro con 50 con marca revuelo también lleva antioxidantes libre de radicales os lo estoy leyendo a mirar suero a base de retinol aumenta la resistencia de la piel a factores externos ayuda a reducir la apariencia de manchas pigmentadas acelera la regeneración de las células epidérmicas aumentan elasticidad de la piel retinol natur pep extracto y cafeína ayudan a eliminar la aparición de ojeras debajo de los ojos y reducir la producción de melanina y mejorar la microcirculación el suero de contorno realza a plana y llena la piel que rodea los ojos ralentiza el proceso de envejecimiento reduce las manchas pigmentadas y minimiza la hinchazón el suero activa la producción de colágeno y elimina el proceso de renovación celular el colágeno también previene el envejecimiento prematuro de la piel alrededor de los ojos y alisa las finas líneas y las arrugas no se promete muchas cosas por un ebro 50 ya os contaré la el bote es así la verdad es que no se hacen unos packagings que también hechos y todo también no sé no es muy grande lleva veinticinco mililitros pero claro es una crema que sólo para el solos pro perdón ya lo diré es sólo para el contorno entonces yo imagino que esto durará además por un euro cincuenta que tampoco podemos perder mucha cosa bueno yo lo que quiero es que me de la zona me voy a hacer un tratamiento dentro de poco ya os contaré que vale un tratamiento de cuatro sesiones para la zona de la ojera para la bolsa y la pigmentación de la ojera porque lo mío es genético y bueno no es por falta de sueño entonces bueno por mucha crema que me ponga y tal es complicado bueno y por último hay una suscriptora que me dijo que hola si me estás viendo ya sabes quién eres ya sabes quién eres no sé si te suena tulipán negro me lo aconsejó ella me dijo en primor venden unos geles de tulipán negro bueno pues haya que me ido yo le dije el lunes voy para la tienda y el lunes me ido para la tienda y cumplido y bueno me he cogido yo ya los había probado de tulipán negro los había cogido la droguilla en mi pueblo la verdad es que por precio es tan genial mirar 1,39 650 mililitros bueno yo para para los mayores bueno para mí porque mi marido usa uno especial para él me he cogido uno de 0 por ciento colorantes que tiene glicerina y vitamina e máxima hidratación es o es que no puedo decidir el olor que tiene es como una especie de algodón con un toque de colonia no lo sé de verdad huele súper bien precio calidad genial genial o sea genial y luego para las niñas que no es la primera vez que lo cojo y además les encanta el de fresa y nata bueno es una crema de hidratación ya está vale un gel de hidratación os juro que si se pudiera comer vamos huele espectacular de hecho en el lavabo donde entran ellas en ese baño creo que voy a poner esto en el gel de manos aparte del cuerpo porque total por 1 39 el que tengo es de el que estoy usando ahora es de bavaria no es si de bavaria este es tulipán negro y estoy usando uno de bavaria ahora para la ducha y lo tengo en el de manos y creo que lo voy a quitar lo voy a guardar en la despensa y voy a tirar de estos mientras porque es que la verdad es que vale la pena es que huele muy bien y ya estás son todas las completas que tengo para enseñaros creo que no se me queda nada aunque seguro que hay cositas por ahí varias pero bueno por aquí hemos cogido lo de mercadona hemos cogido de aliexpress bruni y primor si señor nada espero que os haya gustado el vídeo si os gusta alguna de las cositas y no se ha dicho precio me lo podéis decir vale pasar por mi instagram también si quieres seguirme por allí y nada suscribiros que dentro de poco el siguiente vídeo si no me equivoco es comprar productos terminadas que me han parecido productos terminados gracias por verme adiós